Pero como me quito este dolor No estaría sufriendo como estoy sufriendo Ahora, lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Quisiera solamente mirarte una vez más No suelo tener que aceptar la realidad Pero como me quito este dolor que siento A estar sin ti a mi nadie me enseñó Difícil asimilar lo que te sucedió Te extraño y cada día que pasa más y más La gente aquí ya se ha cansado de llorar Quisiera solamente mirarte una vez más No suelo tener que aceptar la realidad